Dice, de acuerdo con los datos de la gráfica de una función f, el dominio de f es, está muy fácil, empieza en menos 2 y sube hasta, termina en 3, el 5 no se usa, ¿por qué el 5 no se usa? Porque está en el eje y y estamos analizando el dominio que se lee o se analiza, ¿en cuál eje? En el eje x, muy bien, entonces va desde menos 2 hasta 3